Muy buenos días, estamos aquí de nuevo en la ruta del sabor. Gracias por supuesto a Maggie y le traemos una nueva receta deliciosa que vamos a cocinar este día. Bueno, como pueden ver, ahora yo vengo como una de ustedes, porque yo también soy mamá, soy hija, soy hermana, soy amiga. Así que hoy lo que quise es darles el mensaje de que no solo porque nosotros cocinemos aquí tengamos una filipina, no quiere decir que usted no puede realizar esas recetas que nosotros hacemos. ¿Sabe por qué? Porque lo que le va a dar el sabor exquisito a sus comidas es el secreto que siempre utilizamos acá en la ruta del sabor, que es el cubito de pollo mayo. Hoy vamos a realizar una fritata con espinaca y salchicha para que usted pueda deleitar a su familia. Así que si ya está lista con su papel y lápiz, le voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar este día. Para esa fritata vamos a utilizar por supuesto huevos, en esta ocasión seis huevos, espinaca, salchichas, queso mozzarella, pimienta, sal, leche y aceite de oliva. Muy bien, vamos a iniciar entonces y lo que vamos a hacer primero es cortar nuestras salchichas. En trocitos pequeños o como usted la quiera cortar, de hecho la puede desmenuzar con sus manos y siempre le va a quedar riquísima la receta. Porque lo importante es que le quede bien picadita para que se pueda hacer bien la mezcla de los ingredientes. Vamos a picar nuestra salchicha y también vamos a picar nuestra espinaca. Vamos a dejar aquí a un ladito y vamos a agarrar nuestras hojas que ya están previamente desinfectadas. Recuerde que cada platillo que usted hace, que se pueda convertir en un reto para usted, porque tal vez nunca lo ha realizado, créame que va a ser algo tan fácil si usted utiliza el cubito de pollo, que es el que le da ese saborcito rico, ese color. Y usted se va a poder lucir con su familia, con sus amigos y van a preguntarse que por qué le ha quedado tan explícita esa receta. Fíjense que ahora he querido hacer esa receta por un comentario que me hizo un cliente por ahí. Me dice, mire, ¿y usted para qué más usa los huevos? Me dice, ¿o de qué otra forma los hace? Mira, hay tantas recetas que se pueden hacer con huevos, que en esta semana vamos a estar haciendo algunas para que usted vea que no solo se pueden hacer revueltos, que no solo va a ser fritos, que son los estrellados, sino que también hay otras maneras en las que usted puede disfrutar de un delicioso platillo, que sea con huevos. Y en esta ocasión vamos a hacer esa fritata, ¿verdad? Que, si usted no sabe, es una receta italiana que acostumbran mucho ellos a comer. Ok, ahora que ya tenemos picado esto por acá, lo que vamos a hacer es que vamos a batir nuestros huevos, que ya los teníamos en este molde y con un batidor de globo los vamos a batir. En esta ocasión yo voy a hacer como una forma un poquito diferente de hacer la fritata. Siempre lleva esos ingredientes que son tradicionales, ¿verdad? Por supuesto que los huevos, si ya los tenemos acá batidos, y lo que vamos a hacer es agregarle los demás ingredientes. Le vamos a agregar un poquitito de sal, también pimienta. Le vamos a poner por acá un chorrito de leche. Eso le va a dar suavidad también a nuestra fritata y queda delicioso. Miren qué rico. Le vamos a agregar un poquitito de queso también. Un poquito de queso de este rallado. Este es un queso tradicional rallado. El mozarella lo vamos a usar. Ya van a ver para qué. Ya les voy a contar. Y ahora, por supuesto, que nos falta... A ver si está poniendo atención, ¿qué ingrediente nos hace falta? Exacto. Nos hace falta el cubito de pollo. Que obviamente no puede faltar en ninguna de sus recetas. Mire, recuerde que si usted quiere cocinar pasta, carne guisada, un lomo de res relleno, una sopita de frijoles con hueso de cerdo, mire lo que usted quiera. De verdad que para cualquier comida usted puede utilizar el cubito de pollo y no solamente para cocinar pollo o solo para el arroz. Que hay mucha gente que le encanta el arroz y es que de verdad que queda súper delicioso. Bueno, aquí ya le agregamos nuestro cubito, que es el que le va a dar ese saborcito rico a nuestra receta. Le vamos a poner otro poquito. Y ahora lo que vamos a hacer acá es agregar lo que ya tenemos acá, que va a ser nuestra espinaca. Le vamos a poner toda. Miren qué deliciosa. Si a sus hijos no les gusta comer vegetales, legumbres y todas estas cosas tan deliciosas que son y que le dan a ellos de verdad muchísimas vitaminas, esta es una manera en que usted le puede esconder. Cuando uno hace la fritata queda hasta como que fuera una pizza súper rica. Usted le puede decir, mira hijo, qué rica te hizo una pizza de huevo. Y ahí van a ir estos ingredientes y ellos ni siquiera los van a sentir. Vamos a picar un poquito más nuestra salchicha y se la vamos a agregar a nuestra mezcla. Aquí se la ponemos. Y ya tenemos la mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle unos moldes para poderlas hornear. Y van a quedar, ya van a ver súper deliciosas. Vamos a poner aquí, este es aceite de oliva que tengo por acá. Y lo que vamos a hacer es ingresar un poco nuestros moldes. Si no tiene brochita no se preocupe, usted hágalo con sus deditos. Solo que siempre Griselda les recuerda que lo tienen que hacer con sus manitas bien lavadas. Recuerde que le visito de Paprika Banquetes. Usted nos puede solicitar al 71495603. Cualquier cosa que usted necesite para un evento. Y recuerde que también todos los días hacemos almuerzos y se lo podemos llevar a su oficina o a su casa. Usted llámenos y pregunte en qué zonas le damos servicio. Y por supuesto queremos darle gracias acá, donde estamos cocinando hoy, que es SCART, una escuela de cocina de alto nivel. No se puede venir a informarse y poder cocinar. Bueno, ahora vamos a poner en estos moldes nuestra mezcla. Ay, miren, esto va a quedar delicioso y es una manera también bonita de presentar nuestras fritatas. Mientras nosotros estamos poniendo nuestra fritata o nuestra mezcla para hacerla en nuestros moldes y la vamos a poner en el horno, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regresar seguimos con nuestra receta. ¡Suscríbete!